un placer compartir todos mis suscriptores y amigos de youtube a través de este nuevo vídeo educativo con contenido de mucha utilidad para todos ustedes en el día de hoy les voy a mostrar una app que nos va a permitir visualizar toda la información de nuestro dispositivo y hasta hacer pruebas de algunas partes del hardware tales como la cámara los botones de subir volumen y bajarlo de las huellas dactilares se admite su móvil esa opción y múltiples funciones de nuestro móvil que nos va a permitir probarlas empecemos una vez nuestro móvil nos vamos a dirigir a nuestro centro de descarga play store en el mismo vamos a buscar nuestra app la descargamos e instalamos la misma pulsamos abrir está escaneando nuestro dispositivo y esta es la interfaz de nuestra app que nos va a permitir visualizar toda la información detallada global de nuestro dispositivo aquí tenemos diferentes pestañas esta es la principal me muestra la memoria ram la capacidad utilizada libre la cantidad de núcleos que tiene mi procesador cada núcleo cómo está trabajando la velocidad almacenamiento del sistema interno externo si usted tiene una micro sd instalada si admite su móvil la batería la cantidad de sensores disponibles tiene incorporado y la cantidad de aplicaciones instaladas por usted en su móvil en la siguiente pestaña tenemos el dispositivo nos da las características del mismo igual en sistema el sistema operativo en la cpu nos muestra el procesador el tipo de procesador en la batería todo lo relacionado a nuestra batería en la pantalla por igual nos muestra la resolución la densidad aquí nos muestra la memoria ram en la cámara nos muestra las tres cámaras que tenemos en nuestro móvil temperatura los sensores las app estas son las aplicaciones del usuario pulsamos y podemos seleccionar la del sistema y esta pestaña que es una de las más estupendas para mí que son las pruebas aquí podemos realizar pruebas al hardware y asegurarnos de que todos funcionen correctamente podemos hacer una prueba de huella dactilares seleccionamos nos exige que coloquemos nuestra huella y efectivamente ese hardware funciona correctamente y de esta manera usted puede realizar las distintas pruebas hardware que usted tenga instalado en su dispositivo en los tres puntos nos dirigimos ajustes aquí podemos activar el tema oscuro de nuestra aplicación para ahorrar energía vamos a desactivarlo personalizar el color podemos cambiar el color a nuestra app unidad de temperatura podemos colocarla en fahrenheit por defecto está en celsius exportar los datos un archivo de texto en esta parte podemos calificar donar y visualizar la versión de nuestra app la misma no permite visualizar todo lo relacionado a nuestro dispositivo hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte del canal darle like si te ha gustado este vídeo y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más para todos ustedes